Bien, gracias. Nada, estamos recibiendo bastantes, bastantes mensajes. Voy a tratar de ubicarlos o de resumirlos. Primera pregunta, ¿todos los problemas de lenguaje son fisiológicos o también hay problemas relacionados con la parte psicológica? Creo que ya lo hablamos en un momento. Hay una persona, la que llamó por teléfono, una persona muy, muy preocupada. Me está comentando el equipo de producción. En donde la niña hace un... Una niña de 11 años, por favor, corrijan, 11 años. Hace un esfuerzo muy grande para hablar y se le hincha, supongo que se tiembla toda la parte del cuello para hacerlo. Hay otra persona que está preguntando por acá, ¿Dónde queda ubicado su consultorio? Esta persona ya se le respondió. Buenas tardes. Mi nieta de 8 años tiene en la parte donde le sale el frenillo algunas personas. Resulta que a la niña le salió una pepa grande de carne. ¿Qué será? ¿A qué se debe? Muchas gracias. Otra vez, siguen preguntando dónde tiene su consultorio. ¿Si puedes darte un número telefónico al aire en un momento? Sí, claro que sí. Mi número es 0416 078 6292. Y mi nombre es Víctor Caicedo. Nada. En vista de que la persona llamó por teléfono, siguen llegando mensajes. La persona a la niña que tiene 11 años y inflamación. ¿Qué puede estar sucediendo allí? Bueno, de verdad que ponerme a decir cosas acá sin tener el paciente cerca sería como un porco de mi parte no adecuado. Tenemos que mirar a ver si es que la niña tal vez por ese esfuerzo que está haciendo está presentando una rigidez a nivel de musculatura del cuello. Entonces ahí tendríamos que mirar, trabajar ejercicios de relajación o puede ser que esté presentando algunas masas que se estén formando en su cuello pero eso sí ya tendría que ir a médico general para determinar bien. Un internista. Sí, tal cual. Para mirar a ver en dónde en sí radica el problema. Tendríamos, como te digo, que observarla en persona para ver dónde está esa dificultad. Ahora, 11 años que pudo haber, asumo, estoy especulando, 11 años, no habla bien. ¿Qué se puede hacer allí? Esa niña de la que acabaron de llamar esto, desde mucho antes tiene que tener esos problemas de lenguaje o de articulación en ese caso, pero entonces no han sido tratados como con el debido... Prontitud, ¿no? La debida prontitud. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces pasa eso en el consultorio, de que llegan ya cuando los niños tienen 9, 10 años, que no pronuncian la S, que no pronuncian la R, que no pronuncian la T. Entonces, ¿qué sucede? Lo que yo hablaba con los papás. No es lo mismo yo trabajar con un niño que tiene 4 años, que apenas está comenzando su proceso de lenguaje, y modificarlo porque es mucho más fácil, porque el niño está en ese proceso de que él absorbe todo con mucha rapidez, que son unas esponjitas, que tú le enseñas algún ejercicio, y de una vez lo hacen, y le enseñas, mira, la L va, para decir la L sube la lengua, colócala detrás de tal punto, y lo hacen de una. Mientras que cuando ya tienen 11 años, ya llevan 11 años hablando mal. Entonces, ¿qué sucede? Ahí tiene que ser la niña mucho más consciente de que cuando va. Y los papás, ¿no? Y los papás, tal cual. Pero hay más que todo juega ya desde el punto de vista del niño. El niño de 11 años o de esa personita, porque es que, ¿qué sucede? El lenguaje se da, o su adquisición es hasta los 7 años de edad. Antes de los 7 años de edad es fácil modificar problemas de articulación. Ya después de los 7 años de edad es mucho más complejo, porque ya su cerebro tiene toda esa gama de puntos y modos articulatorios ya formados. Entonces, sería que nos toca volver a... que ella desaprenda lo que hizo mal y que vuelva a aprenderlo de una forma, pero ya más consciente, porque ella tiene que ser consciente cuando va a decir el fonema de que voy a subir la lengua. Entonces, ella ya tiene que pensarlo. En cambio, no es lo mismo cuando usted lo hace con un niño, que ellos lo hacen involuntariamente, sueltan y lo hacen, sapo, sapo, a cuando de 11 años va a decirle a ese, entonces pienso, va a decirle a ese, entonces sapo, se nota más. Pero yo me está presentando un problema increíblemente dramático, que es que la niña o el niño pueden haber sufrido el bullying. Es decir, ahí hay ya 11 años, ya por supuesto tiene un recorrido en su educación inicial, etcétera, etcétera, está en la primaria, y está sucediendo otro tipo de problemas que se han generado desde este proceso de no haber aprendido a pronunciar bien. Sí, eso es muy cierto, y muchas veces han llegado a mi consultorio por lo mismo. Hay papás que llegan, no, es que la niña, y la niña, tengo por ejemplo el caso de una que tiene 6 añitos, y ella es muy consciente de que ella quiere hacerlo bien porque en su colegio la está molestando. Sí. Buenas tardes, mi nieta, de 8 años, tienen la parte del frenillo, insisto, con la persona, a algunos resulta que a la niña le ha salido una pepa grande de carne, así está escrito. ¿Qué será lo que tiene? Bueno, ahí, como te decía nuevamente, tendremos que mirarlo porque puede ser que tal vez esa carnecita que forma satelita se hipertrofió o hizo una forma no adecuada, entonces ahí se tendría que recoger a cirugía para buscar a ver si es complaciente o no complaciente, o estirparlo ahí. Cuando estamos hablando de frenillo complaciente, ¿a qué se refiere? Cuando me hablo de frenillo complaciente, es que, listo, tengo un frenillo, pero ese frenillo no me impide que yo diga bien la S, o no me impide que yo diga bien la L y la R. Eso es un frenillo complaciente. Y cuando no es complaciente es eso, de que tengo un frenillo, pero ese frenillo me impide yo subir la lengua, por lo tanto, entonces no pronuncio la L, entonces ahí sí ya no es complaciente. Ya me están haciendo señas, pero acá dentro de los mensajes dicen, en mi caso suelo atropellarme al hablar, módulo muy rápido y no se me entiende. ¿Qué debo hacer? ¿Alguna terapia? Sí, claro, todos tienen que, todas esas personitas que han escrito, sí les aconsejo que vayan a un terapeuta de lenguaje, a un fonodiólogo, bien sea conmigo, o con los demás que se encuentren aquí en la ciudad, para que los mire en dónde radica su problema, si es un problema respiratorio, un problema de movilidad, o un problema ya de pensamiento, o, bueno, infinidad de causas para que le dirijan su tratamiento adecuado. Antes de irme, ¿todos los problemas de lenguaje son psicológicos, son somáticos, o hay variedad? Hay variedad. Están volviendo a preguntar. Hay de todo, de verdad que como le decía, hay unos que sí son por parte, por orgánico, que es, por ejemplo, que tiene la lengua muy ancha, o que tiene la lengua muy grande para la cavidad oral, eso ya sería una parte orgánica, o algo más funcional, lo que hablamos de la lengua perezosa, que no se mueve adecuadamente, o algo ya más psicológico, como que el niño tuvo un susto y se quedó pegado para hablar, o hay gente que se le dificulta ese miedo escénico, hablar en público, porque no me da pena, entonces si empiezo a hablar en público se me va la voz, entonces ya ahí vamos más desde un punto de vista psicológico, ¿por qué? El miedo a hablar genera que me turbe, que me enrede, que no sepa qué decir, que me quede mudo, entonces todo eso se presenta, en la universidad se nota mucho, o se ve mucho, cuando hay alumnos que sí les gusta hablar en público, hay otros a los que no, no, hágalo usted, yo hago el trabajo y usted expone, por ejemplo. Bien, hasta aquí, pues nada, el artesano de la salud. Para el próximo jueves tenemos un invitado bien especial, vamos a hablar, porque tenemos a un tema que es la violencia en el hogar, cómo influye en el niño, si a los niños se les debe castigar la correa, el golpe, el maltrato, el maltrato verbal, el maltrato físico, pero aquello que no se abraza, no se besa al niño, porque tenemos muchos miedos como padres, como adultos, como hombres, entonces la violencia en el hogar, cómo influye en el niño, eso el próximo jueves acá. Una vez más, en el artesano de la salud, únicamente por este, perdón, este símbolo que está, disculpen, de este lado, que es canal 21, una vez más, aquí con nosotros, a través de el artesano de la salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!